El día 24 de febrero, como todos los años, se celebra el Día del Mecánico, el Trabajador Mecánico, así que bueno, mañana las plantas permanecen cerradas. Sí va a estar abierto el Tribunal de Faltas, para todo lo que son los vehículos retenidos, para que los puedan retirar en el depósito del ITV, pero las plantas de inspección van a permanecer cerradas. De todos modos, ¿no se dieron turnos para mañana? No, no se dieron turnos, porque ya este era algo que estaba previsto, pero bueno, también se trató de notificar por los medios y distintas redes sociales el tema este, para, si bien es algo que todos los años pasa, recordarlo. ¿Cómo se están dando los turnos a través de Internet? ¿Funciona el sistema? Sí, está funcionando muy bien, la página es itvcordoba.com.ar, ahí ustedes pueden ingresar y solicitar el turno, también pueden, en el caso de que ustedes tengan una urgencia y necesiten hacer el ITV y no encuentren turno, pueden venir a las plantas y se les atiende por orden de llegada, pero bueno, es mucho más ágil con turno, ¿no? Uno llega a la planta, se presenta con turno a una cola de prioridad y luego tiene una línea de prioridad en la fila, en la línea de inspección. ¿Qué demora tienen ahora por vehículo? Mira, son, es más o menos unos 10 o 15 minutos la inspección por vehículo, todo depende de la organización y la cantidad de gente que llegue, la demora. Puede ser entre un trámite entre media hora, 40 minutos, hasta una hora. Con turno es mucho más ágil, ¿no? ¿Y cuánto está costando? El vehículo particular, 360 pesos. Luego tenés distintas escalas de precio en función al tipo de vehículo, pero el vehículo liviano particular, 360.